Gracias por darle like al directo, mi estimísimo Omar. Espero que te lo estés pasando muy muy bien, muy muy cool, muy espectacular. Claro que sí, claro que absolutamente yes, mi buen Omar. ¿Cómo te encuentras? Okidoki. Empezando por el hecho de que aquí es donde vamos por hacer cofres. Primero necesitamos hacer una mesa de crafteo. Por cierto, recuerden que me ayuda muchísimo quedándose a ver el directo, comentando cosas, cosas X, cosas lo que quieras, cosas gustas, cosas las que gustes. Y pum, eso lo transformamos en troncos, después vamos a hacer una mesa de crafteo. Pum, mesa de crafteo. Esto lo hacemos así y esto lo convertimos en... Bueno, de hecho vamos a convertir... Vamos a dejar esto aquí, nos llevamos uno, dos. Vamos a convertir todo en tablones, todo en tablones. Todo en mesas de... Ah no, en cofres, 64 cofres. Y vamos a hacer 32 de... A ver, ¿cuánto me alcanzará? ¿Me alcanzará para 32? 25. A ver con otro stack. ¿Para cuánto me alcanza? Me tienen que alcanzar para 12. 13. 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, tiene que quedar uno aquí. 1, 2, ahí está. Pum, 38. Ok, soy malísimo contando. Pero en fin, 26 y 38. Tenemos más tolvas que cofres. Esto es malo, pero bueno. Así funciona la vida. Ahora... Subimos desde acá y tenemos que poner tolvas aquí, 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 aquí. Y cofres hacia abajo. Entonces ponemos... Es aquí, ¿no? Sí, ponemos cofre. Tolva. Cofre doble. Cofre doble. A caracas. ¿Cómo era mi mecanismo? Se tiene que ir así a una tolva, ¿no? A ver, ¿tengo un hacha? Sí, tengo un hacha. ¿Cómo no? Oye, esta hacha ya necesito una de... ¿Cómo se llama? Ya necesito un hacha de... 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 Un hacha de diamante. La verdad, usar este tipo de hachas no me gusta. Listo. Ponemos uno aquí y otro acá. Vamos a hacer toda esta línea. Para poder uno de ese lado. Johnny Sánchez, gracias por dar like directo. Me estima y somos Johnny. Espero que te la estés pasando súper bien, súper cool, súper espectacular. Claro que sí, claro que absolutamente. Es mi buen Johnny. Eso, eso, eso y eso. Son cofres dobles. Hola, bro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi buen César. Andamos bien. Esos ruidos de Minecraft están loquísimos. Top 5 ruidos más aterradores de Minecraft. Ahora. Ok, ok. Aquí me equivoqué. Era lo mismo, pero acá. Vamos a quitar esto. A ver, primero tengo que saber más o menos bien cómo hacer el almacenamiento. Para empezar, tiene que haber este Tolvas. Eso sí. Eso que ni qué. Tiene que haber Tolvas aquí. Pum, pum, pum. Una Tolva que guía hacia varias Tolvas. Ok, excelente. Vamos a hacer esto aquí. Efectivo, efectivo. Y aquí subimos. Aquí subimos poniendo cofres así. Listo. Ponemos todos los cofres. Luego, aquí simplemente esto es más difícil porque tenemos que calcularle aquí. Pam, pam, pam y pam. Listo. Siguiente. Tenemos que poner... Tenemos que poner... Quitar esto. Poner... Ok, creo que podemos hacer esto. Esto. Aquí hacemos acá y acá y acá y acá y acá. Y podemos hacer... Esto. ¡Ah! Bueno. Podemos volar. Eso es una cosa que también podemos hacer. ¡Ay, un Enderman furioso! ¡Ay, un Enderman furioso! A ver, necesitamos una espada. ¡Ay, no tengo la espada, santo Cristo! ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿tengo el pico? No tengo el pico. Ok. Plan. Plan B. Listo. No lo veo. Pero en lo que no lo veo voy por la espada. ¡Excelente! Ahora. Vamos a subir. Vamos a subir, he dicho. Subimos. Y aquí podríamos poner... Otro cofre. Y aquí efectivamente... Podríamos poner tolvas. Dos tolvas que apunten acá. Pero que primero apunten abajo. Eso, eso. Quitamos todo esto. Buena. Y las tolvas tienen que apuntar aquí. Y luego 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 aquí. Acá y luego acá. Y luego acá. Y luego acá. Efectivamente, joven. Efectivamente. Cantidad de insana de tolvas. Las tolvas y la insanidad son uno mismo. Las tolvas. Material más insano de Minecraft. Top 5 materiales más insanos de Minecraft. Las tolvas. Efectivamente. Y aquí alrededor de todo esto vamos a poner tolva. Tolva. Y tolva. Efectivamente, señor. Ahora que ponemos todas esas tolvas apuntando hacia una misma. Aquí vamos a hacer una pared. Aquí hay que hacer una pared. Este no importa. Bueno, sí. Creo que sí va a importar. Así que vamos a dejar esto aquí. Hacemos la pared para acá. Hacemos la pared para acá. Y mira mi loco. Mira mi loco. Eso. Ale padrino. Terminamos de hacer la pared para que no salga de ningún lado. Y a priori de este lado se debería. Se debería. Guardar toda la arena. A ver, nos vamos a regresar al overworld y vamos a ir a hacer hacia el duplicador de arena. Nos vamos para acá. Nos regresamos acá. No dormí, ¿verdad? Voy a... ¡Ay, sí dormí! ¡Gracia, Dios! ¡Dio, gracia, Dios mío! ¡Dio, Dios, gracia, Dios! ¿Tomamos agüita? Importante tomar agüita. Y nos regresamos hacia el end. Por estos locos portales que tenemos por todo el mundo. Nos vamos aquí. Nos vamos de este sucio lugar. Nos vamos a este... ¡Ah, caray! ¿Dónde está? ¿Hacia dónde es? No, regrésate. ¿Hacia dónde eres? ¿Por qué no encontré el lugar? Dame contexto. Contextual. Ah, es para acá. Entendible, buen hombre. Entendible, buen... ¡Ah! Bueno. Entendible, buen hombre. Listo, listo. Agarramos este. Nos vamos para acá. Encendemos esta máquina. Y esto es lo que hace. Duplicar cosas. Ajá. Y ahora tengo una duda. Esto lo está aventando, justamente. Oye, mira. Parece que cae, pero no cae. A veces parece que se cae, pero no. Listo, listo, listo. Vámonos. Si pongo una antorcha aquí, me dará el bloque también de este lado. No, no me lo da. Steven A. Regresa por dar like y directo a mi estimísimo Steven. Espero que te lo estés pasando súper bien, súper cool, súper espectacular el día de hoy. Ahora, nos regresamos de este lado. Nos vamos al end. Hola, bro. Hace mucho que no veo tus directos. No te preocupes, mi estimísimo Federico. ¿Hace cuánto que no se veas mis directos? A ver, mi buen Fede. Estamos. Estamos haciendo dos cosas. Una. Este, esperando. Una esperando a que todo esto funcione. Y porque. No me digas esto. Voy a tener que ir a pegarte. Yo no quería. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué golpes das, mi hermano? Vete para allá abajo, por favor. Gracias. ¿Cómo dos semanas? Ah, no es tanto tiempo. Sáquese. Eso. Viejo cochino. Ok. Está cargando el chunk. Ahora, lo que vamos a hacer es quitar todo esto y vamos a poner tantita, tantita piedra. Si no ponemos piedra, vamos a tener que siempre caminar sobre esta tonta arena de almas, que la verdad, a nadie le gusta caminar sobre arena de almas. Vamos a tapar todo este lugar también. Tapamos todo este lugar. Y en lo que tapamos todo este lugar, vamos a ver si sí funciona exactamente lo que queremos que funcione. ¿Qué queremos que funcione? Te preguntarás. Ey. ¿Qué queremos que funcione? Queremos ver si quedándonos aquí a FK. Ahorita no estoy a FK, pero si nos quedamos a FK, queremos ver si sí podemos duplicar la arena en el end. Queremos obtener ese dato, ese datazo, ese datón. Mi estimadísima Cristi Ramírez, gracias por darle like al directo. Muy buena Cristi, espero que te la estés pasando súper bien, súper cool, súper espectacular. Que no se te olvide seguir a la página de Lechuga Crowd, si es cuando la sigues, para formar parte del ejército de Lechuga más grande de toda la vida, de todo el universo, de todo el amor, de todo el eterno y de todo lo espectacular. ¿Y qué me cuentas, mi buen Federico? Cuéntame algo. ¿Qué hiciste en estas tres semanas? ¿Tienes novia? Federico, ¿tienes novia?